Hoy os traigo la reseña de Time Riders, un libro que no os me he conocido y que yo he tardado un año y pico en leer, que lo tenía una estantería pero bueno, aquí os traigo su reseña, espero que lo disfrutéis Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este vídeo, yo soy Tina Jack de Los sumergidos entre libros y os traigo la reseña de esta primera parte de la saga Time Riders este de aquí se llama Time Riders, los vigilantes del tiempo y es el primer libro de una saga que es bastante larga actualmente solo hay publicados en español los dos primeros descubrí este libro casi por casualidad navegando por internet y me llamó la atención parte de una premisa muy interesante en la que cuenta que un hombre rescata a tres personas de diferentes épocas a un chico del Titanic, a una chica que está a punto de estrellarse en un avión y a otra que está a punto de morir en un incendio y los salva para que formen parte del equipo Time Riders este grupo de personas, los Time Riders, se encargan de ver qué cambios han producido intentar investigar en qué momento han ocurrido y viajar al pasado para intentar resolver el problema y evitar que cambie la historia y que se mantenga tal cual hay un total de cuatro personajes que quiero destacar, el primero de ellos es Foster que es el encargado de salvar a estas tres personas que he dicho para formar el equipo de Time Riders Foster es un hombre mayor con cierto conocimiento sobre el equipo, las máquinas del tiempo, los viajes y todo eso y es un hombre muy amable que me ha caído muy bien desde el principio hay ciertos aspectos que más ya vamos a conocer y eso lo he echado en falta porque no termina de estar construido del todo y luego tenemos a Lian O'Connor que es el chico que salvan de morir ahogado del Titanic que era un camarero me ha gustado muchísimo este personaje porque tiene me parece que 16 años es de 1912 con lo cual hay un montón de cosas que no conoce porque los Time Riders se establecen en 2001 hay prácticamente 100 años de diferencia y es realmente curioso como no entiende nada, no conoce nada y al ser un chico tan miedoso, tan suyo me ha gustado porque es muy tierno y hace un buen contrapunto con las otras dos chicas y con Foster y creo que es mi personaje favorito y es yo creo que el mejor personaje incluso del libro luego tenemos a Maddie que es la que se salva del accidente aéreo es una friki por decirlo de una manera que le gusta la informática sabe hackear y bueno le gustan un montón de este tipo de cosas así que tiene mucho conocimiento informático y es una chica muy particular y va a ser como el cerebro y la líder del equipo que se dedicará pues a utilizar los ordenadores y demás para intentar averiguar qué es lo que cambia luego por otro lado tenemos a Sal, una niña india de 2029 con lo cual tenemos una pequeña visión de cómo el autor se imagina que es 2029 que actualmente tampoco está muy lejos la forma que tiene ella de ver las cosas me parece muy curiosa por otro lado tenemos a los antagonistas me gusta que sus objetivos no sean crear el mar realmente sino que tengan otros objetivos diferentes como hacer la vida mejor porque del año a la que vienen el mundo está completamente destruido y lo que les motiva a retroceder en el tiempo intentar cambiar la historia es para mejorar aunque luego realmente no se dan cuenta de lo que están haciendo más mal que bien y en ese sentido no vemos un antagonista tan típico de otros libros que es el malo maloso de soy malo porque sí esta es una persona que realmente no quería hacer el mal y eso sí que me ha gustado aunque no veo del todo bien lo que hace y creo que no termina del todo estar perfilado el libro intercala los capítulos de el grupo de Time Rider y luego los antagonistas que es lo que van haciendo y separa los capítulos por las fechas te dice año 1941, no sé dónde año 2001, no sé cuándo para que sepas en todo momento en el año que te encuentras en el sitio en donde encuentras porque se suceden dos historias de forma paralela y luego además a través de los cambios del tiempo va a ser todo más difícil de comprender y es como una especie de guía las primeras 150 páginas del libro son bastante lentas al tratarse de la primera parte de una saga entiendo que sea introductorio por suerte solo son las 150 primeras páginas y en esas te van explicando cómo funcionan porque el equipo es completamente nuevo con lo cual tú descubres lo que descubren ellos a la vez y te van contando tienen que ir los personajes entendiendo el mundo entendiendo los viajes en el tiempo y todo lo que ellos suponen tú lo vas descubriendo con ellos pero a partir de esas dos páginas todo empieza a correr mucho más rápido y la historia cada vez se acelera más hasta llegar a un punto que resulta adictiva las 100 últimas páginas puede ser que no podías soltar el libro puede resultar al final algo predecible pero no pasa como tiene que pasar lo que va sucediendo te va sorprendiendo cada vez más y al final realmente es impresionante le consigues coger un cariño tremendo a los personajes sobre todo Lian y en el libro sufre una evolución increíble porque pasa de ser un chico asustadizo a tener un poquito más de valentía a saber enfrentarse a las cosas yo creo que es un libro dedicado al público adulto al menos yo lo considero así una de las cosas que más caracteriza a esta historia es lo complicado que puede llegar a ser en algún momento el tema de los viajes en el tiempo de cómo los cambios afectan luego al futuro por diferentes oleadas entonces es como una maraña que hay que desentrañar y que a lo mejor es un poco difícil de entender para algunos pero que tampoco es algo tan complejo los viajes en el tiempo son algo complejo pero creo que se entiende bastante bien y cualquiera puede después de un poco de unas cuantas páginas enterarse de lo que pasa es una narrativa bastante limpia va al grano no te mete paja de por medio lo cual se agradece muchísimo todo lo que cuenta lo cuenta por una razón lo bueno de todo esto es que el amor no está presente estamos acostumbrados a que en todas las novelas aparezca el componente romántico y aquí no lo encontramos y es de agradecer en cuanto a la acción podemos decir que encontramos al principio es una acción muy muy diluida y luego ya es mucho más potente potente en el sentido de que nos encontramos en plena segunda guerra mundial y hay algunas escenas con soldados y batallas no es una acción trepidante como otros libros que vengan a golpearse peleas y correr y demás pero sí que tiene momentos en los que todo ocurre muy deprisa sabía en un principio que me iba a gustar pero no sabía si me iba a enganchar del todo y me ha sorprendido porque a partir de cierto punto estaba totalmente enganchada a la historia por lo que le pongo un 8,5 de 10 no le pongo más nota porque es introductorio y creo que el resto de los libros van a estar muchísimo mejor yo voy a seguir con la saga ya tengo el segundo libro que he leído la sinopsis y tiene una pinta increíble así que si no os habéis leído este libro si no lo conocéis o lo que sea me gustaría que le dierais una oportunidad porque merece la pena si os gusta lo que sea en el tiempo tenéis que leer este libro porque lo disfrutaréis es una forma diferente de ver los viejos en el tiempo con una nota de originalidad por eso del equipo encargado de que todo vaya sobre ruedas y no se cambie la historia así que espero que le deis una oportunidad porque yo desde aquí os lo recomiendo enormemente no es una saga muy conocida creo que merece la pena que la gente lo lea que la gente lo conozca y sepa de ellos y disfrute con esta historia que como ya os he dicho tiene un montón de libros y creo que disfrutaremos de todos ellos espero que la editorial continúe sacándolos en español espero que os haya gustado la reseña darle a like si es así dejadme vuestros comentarios diciéndome si conocéis el libro si lo habéis leído si lo acabáis de conocer pero os llama la atención y queréis leerlo si lo vais a leer no os olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía y nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de unos cuantos días así que estaros muy atentos al canal y no os lo perdáis